Bien, 2 de diciembre de 2009, con un paralelo del ingeniero Valle, que está rindiendo su primera evaluación, queremos mostrar a la comunidad lo satisfecho que se encuentran los estudiantes con el examen. Señorita, ¿le gustó la evaluación? Sí. ¿Le agrada su profesor? Sí. ¿Dónde está su profesor? Sí. El ingeniero Valle. Está con Marianita Navarro y ahí tenemos al biólogo... Mario. A ver, nos falta una damita. ¿Su nombre, señorita? Mi maravilla. Le digo, el motivo de consultarle a ustedes es que queremos más señoritas en la Politécnica y queremos a través suya decirles que se puede dar el examen de... Química. Y queremos más estudiantes de la península. ¿De dónde es usted? De huevo. ¿Cómo te va en el examen? Perdón. ¿Cómo le va en el examen? Bien. ¿Está bien? Todo listo, ¿verdad? Bien. Ha sido un placer filmarlos. Se ven en YouTube. Se ven en el blog del profesor. Y hacen un buen producto. Seca. Gracias.